Bueno, la verdad que muy bien, ayer tuvimos una edición más de Sabor y Arte de este evento gastronómico aquí en Los Reartes, un evento que se realiza al aire libre, así que bueno, ayer el clima la verdad que estaba bastante frío, pero a pesar de ello un montón de gente se dio cita aquí en Los Reartes, así que se pudo disfrutar del evento con un paseo de productores, pues muchísima variedad de productos, desde miel, hongos, mermeladas, bodegas, así que bueno, bebidas artesanales como gin, cerveza, así que fue un lindo paseo, la gente además de venir y degustar aquí en nuestra localidad de lo que son los platos típicos del almuerzo, también por supuesto se llevaba todos estos productos. Y los dos restaurantes encargados de cocinar, que la verdad lo han hecho muy bien, expusieron allí todos los platos típicos, desde el locro, desde cabritos a la llama, empanadas, fue lo de Acevedo y la moza, bueno, lo cual estamos más que agradecidos por sumarse a esta propuesta un año más y ser parte de Sabore Artes, y todo lo que es la música folclórica, ¿no es cierto?, que pudo amenizar la tarde para que la gente disfrutara de los platos típicos y de todos estos espectáculos que se habían preparado. Se presentaron las academias locales, Raíces de mi Tierra, Conociendo lo Nuestro, y también lo que son grupos regionales como Lembranza, Trío Quinteros y Magali Gómez, que estuvieron en el escenario. ¿Cómo está el nivel de ocupación? Mira, el nivel de ocupación se incrementa durante el fin de semana, tuvimos muchos ingresos en jueves, viernes, y que se quedaron por el fin de semana, y ahora se empieza a ver el movimiento ya del cambio público también, con un poco de gente que se incorpora de Buenos Aires, así que esta sería como la semana más fuerte. El fin de semana tuvimos una ocupación superior en lo que es la modalidad posadas, que ronda el 66% de ocupación, y las cabañas alrededor de un 50% de ocupación. ¿Esperan que se incrementa en los próximos días? ¿Cómo viene el último tramo? Sí, esta semana sería donde se va a incrementar un poco la ocupación, y el fin de semana siguiente, y después ya la última semana vuelve a bajar un poco. ¿Son similares los registros a temporadas anteriores? Al invierno pasado es un poco menos la ocupación que estamos teniendo, hay una merma con respecto al año anterior. ¿Y ahora quizás la situación económica, la competencia en esta época, otros detinos de nieve, o quizás el norte? Sí, pero bueno, esa competencia sí la tenemos, es más, si bien Córdoba trabaja un montón para posicionarse como un destino también de invierno, justamente con estas propuestas, con las propuestas de eventos, y un montón de propuestas que se van sumando, porque nuestros destinos por ahí están más relacionados al río, al calor, pero ahora se suman muchas propuestas aquí en los riartes, por ejemplo, plantaciones de lavanda, visitas a la bodega, champañera, son propuestas que están durante todo el año, y son nuevas, y bueno, va a llevar un tiempo también que la gente se acostumbre que cada vez más el Valle de Calamuchita tiene este tipo de propuestas que son para todo el año. Eso lo recomiendan a la gente que nos imaginamos ingresa acá preguntando qué se puede hacer un día como hoy. Así es, sí, la verdad que sí, son propuestas muy tentadoras y a la gente le llama mucho la atención, por eso están siendo bastante exitosas en los grupos que se forman para ir a las visitas, bueno, en las plantaciones de lavanda y todo lo que es, no solamente aquí en los riartes, sino en Calamuchita, pero puntualmente con Isla Avanda, la verdad que tiene un salón de venta también con un montón de productos y le hacen todo un recorrido para que la gente pueda conocer más sobre las lavandas, así que bueno, muy lindo lo que se va generando en torno a los emprendimientos y a los productores del Valle. ¿Qué es lo que se llama? Y ya está.